Gracias, gracias compañeros. Bueno, Jerry Benson, otra final más. ¿Cómo se sienten? Partido lindo. Creo que vino mucha gente al estadio y creo que hoy fue un partido difícil como en Comayagua, pero lo más importante es que pudimos pasar la llave. ¿Ha sido Genesis uno de los rivales más complicados que les ha tocado enfrentar en el torneo? Uno de los más difíciles porque es un equipo que juega bien, se viene a plantear bien y bueno, pero lo más importante es que se hizo un buen partido y se pudo pasar la llave y ahora vamos a empezar en la final. Se viene Motagua. Por lo que han hecho en el torneo, ¿se sienten favoritos para poder salir campeones y el objetivo, invictos? Sí, un clásico. Creo que los clásicos son siempre parejos. Vamos a trabajar para esa final y bueno, primero Dios las cosas puedan salir bien. 19 goles para llegar al récord, ¿no? Hoy has hecho otro más, quedan dos partidos de final y si no, ¿se viene el otro torneo para poder llegar a la meta? Sí, sí, vamos a ir partido a partido. Agradecido con Dios porque siempre los goles están. Lo más importante también es que el equipo pudo, que uno le pueda ayudar al equipo. Pero bueno, ahora vamos a pensar en la final y vamos a trabajar esta semana para eso. Gracias. Jerry Benson, compañero.